Ahora si ya casi nos vamos Ya vimos el video Es hora de escuchar el rap Y en los que llengan el infarto de la planeta Y en el mar y en el sol 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 En la barrera En la contaminación En el techo de la locura En la luz de su plaza No no debemos promete Y en los que llengan el colors No se apuntan En el mar y en el web No te tak? No te esta? No teục En este mundo me ocurre, yo no voy a separar Y yo no voy a traer, yo no voy a solucionar Me tengo que adaptar a esta punta ilusión Conciernos, no voy a escuchar Y ahora todo de acá, todo de acá Los demonios, no sabían, ya no hablo de sufrir Y ahora, y ahora quiero salvar Y por el cielo, por la vida Y ahora quiero matar Y no te faltan, no vienes por acá Y ahora, y ahora Y ahora, y ahora, y ahora Y ahora, y ahora Y ahora, y ahora Y ahora, y ahora ¡Gracias!